De ahí podemos pasar a Cataluña, donde ya prácticamente toda la comunidad autónoma está en fase 1, salvo básicamente el área metropolitana de la provincia de Barcelona, y una pequeña esquinita que queda por ahí. Pero en principio, prácticamente toda la comunidad, salvo esa zona metropolitana, que tiene unas características parecidas a las que comentábamos de la Comunidad de Madrid, tampoco pasan a fase 1. En la fase 0 se permiten algunas mejoras, concretamente se permite la apertura del comercio minorista y de las actividades de prestación de servicios sin cita previa, siempre preservando unos horarios especiales para las personas mayores de 65 años, y con algunos otros criterios que van ustedes reflejados en las órdenes que aparecerán publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado. Se permite también la reactivación progresiva de los servicios sociales, las labores de desinfección, acondicionamiento y trabajo administrativo de centros educativos y universidades, y la reapertura de aquellas instalaciones científico-técnicas que cerraron la primera fase de la pandemia. Se permite también algunas actividades culturales, como los préstamos de libros en bibliotecas y las visitas a museos a un tercio de los aforos. Se permite también la apertura de centros de alto rendimiento deportivo con algunas medidas de higiene y se permite finalmente que los velatorios puedan asistir 10 personas. Ahora saben ustedes que regía la limitación de 3, hasta 10 personas con unas medidas evidentemente que deben de garantizar el distanciamiento interpersonal y algunas medidas también de higiene al respecto. Y finalmente, los lugares de culto se pueden abrir a un tercio de su aforo. Esto por lo que hace referencia a la fase cero, por lo tanto, todo el 30% de la población que está en fase cero gozará de estas medidas, de estas mejoras en la fase cero.